Música Mira esto, esto es increíble, Dios mío. Se están comiendo la comida de la basura. Y el gobierno dice que es mentira. Música Hemos solicitado como parlamento ante la organización de estados americanos, ante la violación de los derechos humanos, ante la falta de democracia. En un país que existen presos políticos, único país de América Latina que tiene presos políticos. En un país donde hay falta de medicamentos y falta de alimentos porque no dejan entrar las donaciones. En un país donde se vulneran las decisiones de la Asamblea Nacional, le solicitamos como parlamento a la organización de estados americanos, basados en el artículo 3 de la Carta Democrática, que define lo que es la democracia representativa en el continente, que se active el artículo 20 de la Carta Democrática. Y el día de hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha presentado un informe y ha solicitado y ha recomendado la activación de la Carta Democrática Interamericana para proteger al pueblo venezolano. En el seno de la Organización de Estados Americanos se plantea crudamente el caso Venezuela, procedió hoy en ejercicio de sus funciones, presos políticos, todos los órganos del poder público impuestos al servicio de una causa injusta que es la que representa el gobierno, presos y exiliados sin juicio, derechos humanos violados, no existe auténtica libertad de expresión, se persigue y se criminaliza la disidencia. Y cuando estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana, no estamos hablando de una herramienta intervencionista ni injerencista, sino que estamos hablando de un documento establecido para evitar que un gobernante se convierta en déspota. Eso es lo que hoy día está planteado una vez más. Ustedes ni siquiera se han leído ese documento, porque ustedes como pinocho que repiten las cosas sin darse cuenta, no han leído realmente, no han leído realmente esa Carta Democrática. Por primera vez se invoca el parágrafo del artículo 20 de la Carta Democrática por primera vez, que lo puede invocar el secretario general de la OEA o un gobierno de Estado parte de la OEA. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay una situación que establece que hay una alteración del orden democrático que afecte gravemente el orden democrático o el orden constitucional. Por eso habla la ONU, por eso habla UNASUR, por eso habla la OEA, por eso habla la Unión Europea, por eso habla el G7, por eso habla hasta el Papa. Todo el mundo está preocupado y ocupado de Venezuela, preocupado por las libertades democráticas que se están perdiendo todos los días en Venezuela, preocupados por esas rabietas y esas respuestas tan poco democráticas como la que observamos hoy del presidente, el señor Maduro. Trabajo, porque les voy a decir una cosa, ustedes vinieron y nos acusaron de traidores a la patria. Traidores son los que vendieron a la nación. Traidores son los que destruyeron el aparato productivo de la nación. Traidores son los que se hicieron millonarios con Cadivi. Traidores son los que desmembraron las universidades y odian y detestan el conocimiento. Traidores a la patria fue los que hicieron el tremendo negocio de la importación de alimentos y hoy tenemos la escasez y el desabastecimiento que padecen todos los venezolanos. Los venezolanos necesitamos ayuda internacional. Ningún país del mundo que tenga una crisis de la dimensión que tiene Venezuela puede solo. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de la región. Sí, estamos en crisis política, social y económica. La lucha de uno es la lucha de todos. Pedimos justicia, pedimos paz. Pedimos respeto. Antonio Lópezma está preso. Deben liberarlo ya. Daniel Ceballos está preso. Deben liberarlo ya. Leopoldo López está preso. Mi esposo. Hace un año y dos meses. Deben liberarlo ya porque son inocentes. Deben liberar a Rosmin Mantilla. Deben liberar a Baduel. Deben liberar a Alexander Tirado. Deben liberar a los 80 presos políticos que hay en Venezuela el día de hoy. Y los puedo nombrar a todos. Porque la lucha es por todos. El gobierno de Nicolás Maduro fue derrotado. Segundo, el pueblo de Venezuela siempre estuvo presente en los países miembros. Tercero, hay una nueva mayoría conformada por 25 países que impulsaron la resolución. Cuarto, Venezuela está siendo tratado como un país en crisis. Deben liberar a Dios.